En Colmenar Viejo se han recuperado restos de 13 personas fusiladas por las tropas franquistas. Es la primera exhumación en la Comunidad de Madrid. El ministro de Presidencia ha dicho desde allí que se ampliarán los fondos para identificar los cuerpos y seguir investigando. Donde cada año hacemos un homenaje a los que están en las tumbas. Recorremos con Luis las tapias del cementerio. Aquí, al término de la guerra civil, nos cuenta el impulsor de las exhumaciones, el franquismo fusiló a 107 hombres y a una mujer. Han localizado 13 cuerpos en una fosa. Llevamos cinco años investigando las fosas. En aquel momento se enterraban a un violador, a lo peor de la sociedad, pero también a los republicanos. El norte de Madrid fue presa clave en el camino de los sublevados a la capital. Tras su victoria, Franco represalió a miles de personas en la provincia. Trece enterramientos. Los trabajos, nos dice la directora de la excavación, han sido a pico y pala. La estrechez del lugar ha impedido usar maquinaria pesada. Sobre los cuerpos, entre las toneladas de tierra que han tenido que retirar, han descubierto algo. La fosa se usó luego de vertedero. Era una tierra muy oscura y con muchos restos de basura, escombros, cascotes, basura cementerial, restos de lápidas, flores, jarrones rotos, etc. Ahora los familiares esperan los resultados forenses para saber si los exhumados son los suyos. Y confían en que la anunciada segunda fase de los trabajos sirva para localizar los 95 cuerpos que han quedado enterrados por falta de presupuesto. Llevan 83 años esperando. Es duro venir aquí y decir, es que excavaría con mis manos y me la llevaría. Yo quiero que los restos de mi abuelo estén con mi padre, ya que no pudieron vivir durante la vida, estar juntos, pues ahora que estén juntos enterrados. Es una cuestión de reparación, dicen, y de lucha contra el silencio de estas tapias.